Soy de donde canta el río En mi pago los coyullos musicalizan la huella Y al llegar las nochecitas conversas con las estrellas Cuando el manto del verano encendía por la siesta Nuestro cielo de quimera cubriendo nuestras noches Y el santo es un pago alivino, tierra hermosa y verdadera Y Santiago del Eterno, reina de la Chacarera He crecido en ese mundo lleno de gente sincera Con paisaje espiritual su verdadera riqueza Soy el fruto de sus zonas, de costumbres y creencias Que han sembrado en mi alma eterno amor por mi tierra No imagino otro destino, otros montes ni otro sitio Y por suerte hemos nacido allí en ese paraíso Es el pago más timido, hermosa y verdadera Y Santiago del Eterno, reina de la Chacarera Como nos recordar a Julio Argentino Jerez Con esta samba bien popular Y les pido que nos acompañen Vamos a recordar a Julio Argentino Jerez Corazón, por qué no callas No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de pelar Y así mostrarles a ingrata El que olvida y que olvida Ayer se han visto con otro Alegre a mi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, ¿a dónde va? Corazón, vos me engañaste Pues que no te comprendí Pensé que no la querías Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de abrocar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Ayer me he visto con otro Alegre a mi pasar Ayer me he visto con otro Siempre canto, siempre bailo Todos los domingos, todos los domingos Porque así se aleja el llanto Todos los domingos, todos los domingos Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy Pero voy al pago, todos los domingos, todos los domingos Flores de esperanza, flores de ilusión Llegan mis andanzas, todos los domingos, todos los domingos Y la sangre agueña, para que el mejor Junto a mis isleñas, todos los domingos Todos los domingos, todos los domingos Empanadas, locro y vino, todos los domingos Y de Japón escondido, todos los domingos Y de Japón escondido, todos los domingos, todos los domingos Suenan las guitarras, cantan con violín Noches de vidalas, todos los domingos, todos los domingos Y de la sangre agueña, para que el mejor Junto a mis isleñas, todos los domingos, todos los domingos Y de la sangre agueña, para que el mejor Morena, Morena Esperanza ¡Viva la herida! ¡Viva la herida! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!